Hello, hello, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de mi canal de YouTube. Hoy un video super diferente, muy cool para mi porque es hacer un repaso, un recorrido, un trayecto por lo que era mi infancia y mi adolescencia, donde yo vivía, el colegio donde estudié, cosas que solía hacer y me encanta porque así ustedes van a conocer un poquito más de mi, así que espero que les guste. Estamos en la zona oriental, Santo Domingo Este. Aprovecho para decir, cuando estuve en el Miss Repúblicas, representé a Santo Domingo Este. Muchas personas siempre decían que yo nunca he vivido en la zona oriental y que tenía esa banda comprada. Realmente sí, yo crecí de este lado, no nací de este lado, pero sí crecí aquí. Mi adolescencia y todo ese proceso fue en esta zona. Así que acompáñenme y espero que se diviertan igual que yo y que no se sienta mal porque a ella me da como nostalgia. Yo no sé por qué ella, pero ahí que fue pues estaba vecina. Señores, les cuento que a mí se me ocurrió la grandiosa idea de mostrarle a la gente un poco de lo que era mi niñez, mi adolescencia. Por eso pensé en hacer un recorrido por la zona oriental, donde yo crecí. No nací porque crecí ahí, solamente crecí donde tuve mi infancia, el colegio, mis compañeros. Y les voy a mostrar todo eso a continuación y también qué suelo hacer generalmente que visito la zona oriental, mi zona. Ya verán. Les cuento que también mucha gente me pregunta en entrevistas y eso sobre mi infancia, cómo era mi vida. Y cuando yo menciono la zona oriental, se quedan como que... Sí, señores. Vamos a hacer ese recorrido en mi casa en Alma Rosa, donde vivía. Los voy a llevar. También el almacén de mi mamá, donde yo trabajaba. Luego la tienda en Los Minas. Básicamente eso. Les voy a contar algunas anécdotas de mis experiencias. Qué tiempo duré viviendo aquí y en esta zona. A mí me gusta mucho. Ahora vamos a entrar a la Venezuela, que no es a Central Park, que lo estoy llevando porque todo el mundo ha venido a la Venezuela, ¿verdad? Vamos a ver un poquito, pero de verdad, esta zona la domino así. Ahora andamos por la Venezuela. ¡Ay, pero mira! Un saludo a John Belkis de Blue Salon allá. Vamos a mi casa primero, señores. Voy a tomar todos los atajos para que no piensen que voy a correr la Venezuela completa. Así podemos llegar más rápido. Voy a ver si encuentro una callecita ahí que nos lleve a la sabana larga. Y ahí de una entramos al Mar Rosa. Aquí estamos viendo los teteos, las discotecas nuevas, porque déjenme decirles que nada de esto estaba así. Creo que solamente existía cuando yo estaba adolescente en Macumba de la Venezuela, la de Quija Larga, ¿verdad? Eso era lo que estaba. No iba en Macumba ni nada de eso, para que no piensen que yo andaba en Macumba. No, no. Estaba muy bicha. Aparte que estaba muy bicha, como que no iba para allá, pero... Sí iba a otro lugar que se los voy a enseñar. ¡Ay, mamacilla! Se llama el divulgue. Ahí iba yo con una amiga mía que se llama Susana. Yo cuando eso tenía una Cherokee. Y ahora dime. Estas son las cosas que suelen pasar por aquí. Mira, ahí se dañó el carro en el mismo medio. Ya el taponazo. Y yo quería enseñarles el divulgue, pero vamos a ir para el divulgue. Vamos para allá. El divulgue queda en una equina ahí al frente de la bomba de la Venezuela. Vamos a doblar ahí y listo. Después que él arregle la batería. Miren dónde estaba el divulgue. Estamos justamente en la avenida Venezuela. Miren la bomba. Esa bomba siempre estaba ahí. Lo que notaba era el Kentucky. Y el divulgue era aquí. Ahí. En ese sitio. Me parece ser que luego se transformó en una discoteca, pero no era nada así. Me encantaba venir los fines de semana. Nunca cruzaba la bomba tampoco, pero me quedaba ahí. Era como que para ese tiempo, como las evitadas. Se decía evitadas porque ahora se dice de que popi. Pero antes se decía las evitadas y ahí yo siempre venía con mis amigas. En ese momento yo estaba en el colegio Santa Teresa cuando yo venía ahí al divulgue. Pero la pasaba muy bien. Era siempre muy sano. El culito muy sano. Ahora le voy a dar para mi casa. Lo que pasa es que el divulgue me quedaba en la ruta, pero ahora les voy a mostrar mi hogar. Otra cosa que se me olvidó de decirle del divulgue. Eso no se llamaba así. Yo puedo llamar a una amiga mía y preguntarle, déjame ver si ella me coge el teléfono. Porque yo creo como que eso se llamaba One Dream. Una cosa así. Y yo creo que le decían el divulgue. Era porque se hablaba mucho y ahí todo el mundo iba a cacarear todo lo ajeno, ¿no? Y por eso se llamaba así. Yo la estoy llamando a ella. Déjame ver si me coge el teléfono. Ay, ya, ya, ya está sonando. Déjame ver. ¿Y dónde está la Amis? Que no me coge el teléfono. Hola. Hola, mi Amis. ¿Cómo estás? Bien, aquí grabando para YouTube. Tu llamada está saliendo grabada por si acaso. ¿Cómo se llamaba el divulgue? ¿Wide Dream? ¿Qué creo que era? Era como que ¿Wide Dream? ¿Wide Dream o One Dream? A mí se me olvidó. No, era White. Amis, ¿tú me puedes ayudar a definir por qué era lo que le decían en el divulgue? ¿No era porque se hablaba de todo el mundo ahí? Se hablaba de todo el mundo y todo el mundo era el juego. Todo el mundo lo estaba por ahí, ¿no? Ajá. Era como que todo el mundo tenía que ir al divulgue. Amis, I love you. Tengo que cerrar porque estoy grabando, ¿oíste? Sí, tú, vale. Vale, está bien. Ya, por eso mismo era el divulgue. Ella iba conmigo, ella era fija. Tú lo sabes que tú no salías de ahí. Ahora estamos en la... Bueno, vamos a coger la Cota Rica, ¿verdad? Ahora. Y les voy a enseñar, antes de llegar a casa, porque voy a coger la Cota Rica, como ya le dije, el lugar de trabajo. Mi mamá tenía un almacén, la importadora de zapatos en ese entonces. Y le decíamos el almacén. Aquí yo pasé muchísimo tiempo de mi vida porque ayudaba a mi mamá y a mi papá. Pero ahí estaba como que más o menos una... Que no era de que te trabaja tanto. Miren aquí. Se convirtió en una valvería, pero eso era el almacén. Adelante y atrás también. Déjenme enseñarle atrás. Y yo venía aquí, trabajaba. Mi mamá a veces salía y me dejaba el negocio. Y aquí me la pasaba. Ese colmado, yo pedía muchísimas cosas. El colmado Vaniluz, que sigue siendo Vaniluz. No le cambiaron el nombre. Y ahí yo me la pasaba y yo era feliz. Y aparte también que cogía muchos zapatos. Porque de todos los zapatos que ella traía, todos los modelos, yo cogía uno. Miren aquí. Todo eso era el almacén. Ahora es una barbería y por la parte de atrás es un salón. Yo creo que duramos ahí como algunos seis años o más. Mami que me corrija. No la voy a llamar porque no me va a pasar siendo llamada. Pero yo creo que duramos más tiempo que eso. Ahora sí voy a dar una vuelta en un para llegar a la casa. Ok, ya estamos en la calle de mi antigua casa. Yo me acuerdo de la dirección. Calle 1º de Urbanización Larisa 2. Entrando por la José Cabrera entre el Equino 8 y 9. Esta es mi casa. Esa. Vamos a desmontar, ¿no? Vive gente. Obviamente no puedo tener esa falta de respeto. Pero está intacta. Realmente debo decir que no ha cambiado nada. Sigue el mismo color de los portones. Vamos a ver, chica. Esta era mi antigua casa. En ese balcón ahí arriba yo tenía un perro que se llamaba Bulli. Siempre sacaba la cabeza por ahí. Una vez se me cayó un Yorkie que tenía también. Se llamaba Brooklyn. Y Brooklyn quedó afectado de por vida. No quedó muy bien de la cabeza jamás ese perro. O sea, me cayó de ahí arriba de la segunda. Y ustedes se imaginan. Esta puesta. Yo la abría de una forma muy particular. Entraba la mano y ¡tac! Llegaba a mi casa. Aquí me parqueaba. Hay gente ahí. Ese era mi parqueo. Yo duraba horas ahí. Hablando por teléfono. Y luego era que yo entraba a mi casa siempre. Yo llegué aquí teniendo como algunos cuatro años. Y me fui como a los 22 años. Miren, esta era mi parqueo. Primero era de mi hermano, era de todo el mundo. Este es el segundo. Y allí la principal, el vehículo de mi mamá. Le voy a enseñar una esquinita. Que yo tenía por aquí. Y recordándome también de todos los vecinos. Yo sé los nombres de cada quien que vive por aquí. Me acuerdo perfectamente. Y también la estructura. Porque nada de esto era como que tan igual. Yo creo que mi casa es una de las que se ha quedado como que más igual. Cuando yo tenía como 7 o 8 años. Aquí era que yo me sentaba. ¡Ay, mira los vecinos están ahí! Mi FIFA, el papá de César, Mari. ¿Usted no se acuerda de mi FIFA? ¡Ay, pero que yo está tan linda! ¡Ay, Dios mío! ¡Catherine! ¡Catherine! Pero déjame decirte que en mi casa me dicen Katherine. ¿Y por qué Katherine? Por Katherine Fullop. ¡Ah! Y oye, me oye esta historia. Mi mamá queda embarazada y le dice a su mejor amiga que quería que me pusiera Katherine, ¿verdad? La mejor amiga le dice a ella, ponle Katherine, ponle Katherine. Resulta que la mejor amiga de mi mamá se va, no vuelve supuestamente, pero regresó. Mi mamá empezó a decirle a todo el mundo que corriera a la voz, bueno, ya yo estaba nacida, díganle Katherine para que ella crea que yo le puse así. Y todo el mundo, pues, me dice Katherine, mi familia, mis allegados me dicen Katherine. ¿Cómo está usted? Bien, mi amor. ¡Anda trabajando! No, pero el que es un mujerón y ella. ¡Ay, yo me asistente a trabajar conmigo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le iba a decir? Fifa no se acuerda de mí. ¡No, mi amor, Lina! Bien, ahí está conmigo. Mari, ¿cómo tú estás? ¡Toma, hombre! ¡Ay, Dios mío y tu papá! ¡También! Ahí andan trabajando, pajau. Que te voy haciendo un recorrido y yo me falto ese colmadito que tengo que resaltar también. En lo que fue toda mi niñez, Fifa tenía su colmadito ahí. Yo era fija con los jugos de tamarindo, los patelitos también. Muy bien. Señora, ¿cómo pasa el tiempo? Yo una vieja, yo con 32 años. ¡Ah, 32! ¡Ah, pero por ahora tú te lo quitas, pero después va a venir a quitarte. Bueno, señora, gracias. Salúdenme a tu papá y a tu mamá. Sí, le voy a mandar saludos. Bueno, mándaselo ahí que ellos no se pierdan nada de eso. Saludos para... Sí, Omar y Arturo. Sí, Omar y Arturo. Miren a Mari ahí también. Bueno, como ya vieron, estaba conversando con mis antiguos vecinos y me da un poquito de nostalgia porque de verdad, en el caso de Fifa me vio bien chiquitica y yo iba muchísimo ahí, igual que Mari también. Y qué bonito verlos otra vez. Ahora vamos a ir a un sitio donde mi mamá nunca me dejaba ahí, que yo voy a ir ahora, ya, toca porque yo estoy una vieja, a la cancha. Vean. Estamos en la José Cabrera, que era una esquina de la urbanización donde yo vivía, la cancha, el CIDAL. Mi mamá nunca me dejó venir a la cancha. Siempre había muchos muchachos y es... Las niñas no juegan con varones, las niñas no se juntan con varones. Yo nunca supe lo que era de que venía a la cancha. Yo pasaba rapidísimo por ahí, a pesar de que tenía una amiga que vivía allá, atrás de la cancha, Yanel. Y si a veces iba a la casa de Yanel, pasaba rápido, pero ya cuando pasaba más constante, donde mi amiga, ya yo tenía carro, cuando eso usaba el de mi mamá. Bueno, miren, esta es la cancha, está más bonita. Antes no era así. Estaba más fea. Porque ahora está bien. Y no tenía nada de esto. Pero déjenme darme el gustico ese de entrar a la cancha, porque ya que yo no pude entrar, que entré como dos veces, déjame. Mami, sácame ahora, ve. ¿Qué? ¿Estás retándome? Vamos a entrar a la cancha, que yo nunca, señores. Mi hermano, yo creo como que lo llegué a ver pocas veces aquí en la cancha, pero yo... Yo nunca entré ni nada. No conozco a nadie de la gente que está aquí. Me imagino que ya la generación que compartía conmigo en ese momento se mudó de la zona, o no están aquí, o no vienen ahí, no sé. Ay, Dios mío. Mami, entré a la cancha. Está bonita. Mira Rubito Tú me das un tiro, porfa Ay, para mí, porque tú tienes que enseñarme cómo entra Yo no quería decir que venís para la cancha a jugar nunca Yo estaba muy útil Pero ya que estamos aquí, déjenme entrar y todo Adentro ¿Cómo es la cosa? Toma la cosa, dime tú Ay, no, yo no tengo suerte, dame los 50 pesos y déjalo así Vamos entonces ahora, ya vieron la cancha Gracias Rubito Bueno, nada, ya vieron, entré a la cancha Con 32 años, demasiado Ahora los voy a llevar a los colegios en que yo estuve Fueron dos solamente, aquí en la zona oriental En uno dure muy poco tiempo Vamos a ir al primero, está en el ensancho Osama Es el colegio San Martín de Porres Nos fuimos Es el colegio donde me gradué Me salí como un año Este es el colegio San Martín de Porres Otra cosa, aquí yo esperaba a mi madre sentada aquí mismo Porque me dejaba esperando El timbre era la una que sonaba en ese entonces Y mi mamá venía a las dos y media, a las tres Cuando venía la del domínico Mami que lo sepa el mundo Y sonriente como si nada A mi, a mi hermano Aquí yo me sentaba hoy en esta Abría Y me sentaba aquí en esta quinita Y ponía mi mochila Horas van y horas vienen Fíjense Que me acuerdo tanto del hábito Que abrí mi puerta tranquilita Déjame sentarle Ojalá me permitan entrar Para que vean el cole Bueno, como pudieron ver Logré entrar Pero no se puede grabar O sea, no se pueden grabar las instalaciones Canchas, aulas Ni nada de eso Pero Un amplio del colegio Por fuera Y nada Reviviendo momentos Está muy cambiado Y luego de este Vamos al otro colegio Donde yo estaba Que supongo que está cerrado también Por fuera también Para que vean Les cuento otra cosa Creo que solamente me fui a pie En temporada de exámenes Porque Si mami me dejaba esperando Todo ese tiempo Y papi también Es porque no me podía ir a pie No me dejaban Pero Con los exámenes Cuando salía temprano Sí Y ya después de grandecita Como en tercero O cuarto de bachillerato Para que ustedes vean Como que uno Como medio loco Porque ahora uno no quiere caminar Y antes uno se mataba por caminar Y coge ese ratico Ahí a pie para la casa En esa calle derechito Y luego entonces Ya ahí me iba Vamos a ir al otro colegio Donde estudié Como por un año Creo como que fue Octavo que hice ahí O no Séptimo, octavo Uno de los dos No me acuerdo bien Que es el Santa Teresa Que queda como Atrequina Como Atrequina de aquí Vámonos Ok, llegamos al colegio Santa Teresa Mírenlo ahí Aquí Hice como Dos años Uno, uno, uno Perdón Fue uno Un año, sí Y No tengo muchas cosas que decir Como no me gradué de aquí Conocí mucha gente chula Como la Amis Que fue la que llamé en principio Pero De verdad No tengo mucho que decir Porque yo terminé en el San Martín Y mi gente en el San Martín Mis verdaderas amistades Están en el San Martín También estuvieron en el San Martín Y ya Como que De Santa Teresa Como que no tengo mucho Fue un año solamente Que cambié Ahora vamos Para Lo que era mi lugar de trabajo También Porque luego de que Mami tenía el almacén En la Costa Rica Donde les enseñé Puso una tienda En Los Minas En Los Minas Gracias En la calle 5 Y vamos a ir para allá ahora Ahí estaba yo fija En las tardes Me Cambiaba Y luego después Iba para la universidad Pero Siempre estaba en la mañana O estaba en la tarde Dependiendo de la clase que tuviera Vamos a darle para allá Entonces Vamos a ver Que hay En la tienda Ya Estamos entrando a Los Minas Por aquí Nada más Y sé yo que pasó Porque de verdad Nunca he caminado Nada de esto Por aquí Pero Hay un Chimi allí El Palacio del Chimi Que Cruzo De vez en cuando De cuando en vez Todavía Igual que Igual que Mi sitio Predilecto Que ya verán Más adelante De qué se trata Pero vamos a pasar Por el Chimi Esos Chimi Son el final En mi casa Le dicen Los Chimi De Boa Esponja Porque tiene Un Boa Esponja Pintado en la pared El lugar Pero Eso se llama Realmente El Palacio del Chimi Que son buenísimos Les voy a mostrar Y Vamos ahí Después para la tienda Donde yo Trabajé Mucho Y vendí mucho Míralo aquí Ya no tiene El Boa Esponja Míralo ahí Dice El Palacio del Chimi A otro nivel Mira ahí Los Chimi más buenos De la bolita del mundo Están ahí En la primera planta Súper ricos Y ya llegamos Esta es Tía H ¿Qué ahora hay aquí En la tienda? Míralo ahí Esa era la tienda Esta era la tienda Ahí yo trabajaba Pero esto como Como algo Como No sé ahora Como Una surtidora O algo Está súper cambiada No No era para nada Así antes Aquí cerrábamos A las 8 Y yo me la pasaba Súper feliz Me encantaba estar aquí Esa joyería que está ahí Ahí porque yo me hice Como este hoyito Donde los chinos Y Nada Gran parte de mi vida Era aquí también Esta era 5 No Y aquí no me acuerdo La dirección Pero yo sé Que era Que no sé Que no sé Que no sé Equina 5 Ya Ya casi terminando Este recorrido Por mi infancia Y mi adolescencia Hay un lugar Que yo no dejo De visitar nunca Y Suelo Venir A cada rato Si me antojo Mucha gente Pues Se pregunta Si Si los he probado Si Me gustan Mucha gente Intrigada Sobre el sabor Otros No comparten eso Pero bienvenidos A pica pollo Joa Uno De mis platos favoritos Si me gusta Vengo siempre Me comía Mi pica pollo Ahí en la caja En la tienda Y todavía Sigue siendo parte De mi Comerme Mi pica pollito Yo Realmente Nunca me desmontaba Pero hoy Me voy a Desmontar Como no hay fila Pasaba en cuanto Andan los precios De los pica pollos Lo voy a hacer por ustedes Que yo sé que quieren saber Porque no me digan Mídica Que si todo el mundo Me pregunta Por pica pollo Joa Cada vez que yo lo menciono ¿Vieres? Con costones O con papá 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 Aquí le hago una filota Si tuviera un fin de semana Que hay una línea Inmensa Pero No estamos en eso Hoy Vamos a ver ¿Tú no estás comprando? No vale Tranquilo ¿Tú cogiste el dinero? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres mi pica pollo? Chino Dame Dos grandes ¿Tú quieres uno? Voy a pedir uno grande Para ustedes dos Voy a pedir dos grandes Chino Dame tres grandes Y Dos refrescos Toma ¿A cómo son los grandes? Doscientos cincuenta Doscientos cincuenta Los grandes son a doscientos setenta y cinco ¿Y los chiquitos? A uno setenta y cinco Está bien Está bien De que te puedes Cambiamos tus monedas Trae la aquí Solo se está vendiendo para llevar Hay hueso Para perro Aquí ¿Qué te sigue? Vamos Gracias Bueno, miren Aquí tengo Los dos pica pollo de David Y el pica pollo de Yule Y los refrescos El olocito me está matando Está muy bueno el olor Dame la llave Vamos Ok señores Yo creo que con esto ya yo finalizo Ay mamacilla Miren eso Miren eso Y dije que no son los pica pollo más buenos del mundo Señores, muchísimas gracias Por haberme acompañado Mmm Delicious Lo papá de lo papá de lo papá de lo papá de lo pica pollo Mmm Espero que les haya gustado Lo que hice En este video Me llenó de nostalgia De muchos recuerdos bonitos Este no está en los recuerdos Porque yo siempre vengo Pero me gusta compartir con ustedes Este tipo de experiencias Y que ustedes me conozcan un poco más Conozcan más de mí De lo que soy De donde vengo Me hace sentir muy orgullosa Y súper feliz Y más si es compartiéndolo con todos ustedes Un beso grande Los quiero Y buen provecho Mmm Delicious ¡Suscríbete al canal!